Un trabajo articulado y coordinado entre las fuerzas vivas de los cantones, esos son los consejos territoriales de desarrollo rural, y por eso el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Ari Regidor, los considera fundamental. Hay una instrucción del señor presidente para trabajar, trabajar y trabajar, y esa instrucción no se hace desde nuestra oficina en San José, hay que estar en el territorio con la gente, escuchar a la gente, responder y resolver, esa es la dinámica. Muchas cosas, aunque no se quiera, también pasan por la posibilidad de que uno pueda resolver como jerarca de una institución, algunas dinámicas que se quedan por allí pegadas en las instituciones y solamente estando en el campo y conociendo realmente la realidad, se pueden ayudar a resolver. Durante sus dos giras a la zona sur no pueden faltar las reuniones con los diferentes consejos, donde hay cuatro, Buenos Aires Cotobrus, Osa Golfito Corredores, Península de Osa y Pérez Celedón. La intención es apoyar las diferentes iniciativas que son presentadas y analizadas. También queremos alinear mucho el trabajo que están realizando los consejos territoriales como modelo de gobernanza, de formas en las que los proyectos que son impulsados en los territorios puedan realmente tener un contenido financiero, no solamente del INDER, sino de otras instituciones públicas. Es una labor que también realizamos desde la presidencia ejecutiva para coordinar con otras instituciones. Pero fundamentalmente es el contacto con la gente. No se nos puede olvidar que en el contacto con la gente está el sentido propio del cargo que hemos asumido y que al estar en el territorio se entiende mucho mejor la dinámica de la urgencia, de la necesidad de atender y de resolver de esa manera. No solamente fortalecer al consejo territorial el trabajo que hacen las personas del territorio para que tenga mucho sentido, sino también para que las cosas de una u otra manera lleven un buen rumbo. Las coordinaciones con los gobiernos locales también son importantes. Por ejemplo, durante su visita a Pérez Celedón estuvo reunido con el alcalde Jeffrey Montoya. Recordemos que están las organizaciones sociales representadas, tanto de organizaciones comunales, organizaciones de productores, asociaciones, centros agrícolas cantonales, también están instituciones públicas presentes en el territorio y gobiernos locales. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos la participación de don Jeffrey en el consejo territorial de acá, donde llegamos a unas muy importantes discusiones sobre la importancia del trabajo conjunto entre el consejo territorial y el gobierno local para impulsar proyectos de infraestructura vial que aumenten la competitividad en un cantón tan competitivo como lo es Pérez Celedón y en un territorio que reúne una serie de condiciones de competitividad en la parte agropecuaria, agrícola y ahora de turismo rural que también se está impulsando, sin mencionar, por supuesto, la tradicional ganadería, que es uno de los puntos fuertes. Ese ajuste también lo hacemos en el campo y por eso la visita con la gente para que nos cuente, para que además nos indique, nos motivamos mutuamente para seguir trabajando, es lo que nos lleva ahora en toda esta gira por la región bronca. El jerarca indicó que continuará trabajando de la mano con esos consejos.